La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbez Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola jóvenes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta segunda clase de Lengua y Literatura. Clase que está enfocada y apoyada en el libro del texto del estudiante que ustedes tienen en su poder. Bien, esta clase se enfoca en el objetivo de aprendizaje número 3, que consiste en que ustedes puedan analizar las narraciones leídas y en eso contamos con que ustedes efectivamente lean para enriquecer su comprensión considerando esta vez los tipos de personajes. El objetivo sería clasificar tipo de personaje literario de acuerdo a sus características. Bien, y en eso entonces vamos a trabajar. Vamos a recordar que en la clase anterior nosotros hablábamos de estas narraciones, de un elemento que es importante, que es el narrador. Bueno, aquella vez dijimos que los narradores pueden estar dentro de la historia y los narradores que están dentro de la historia eran dos y aquí tenemos los ejemplos para recordar aquello. Un narrador protagonista es el que cuenta en primera persona porque es el que está contando lo que a él le sucede. Dice acá, como ejemplo, vuelvo al pasillo y entro a mi pieza, está negra entera, camino con paso lento porque sé que mi mamá haría otro escándalo si me viera aquí dentro. Las palabras que ustedes ven destacadas en un color distinto son los indicadores del texto, son los indicadores que me dicen que el narrador está contando su propia historia. Dice, vuelvo, primera persona, camino, yo camino, sé, yo sé. Si me viera, este pronombre me también indica que está hablando de la primera persona. Bien, el otro narrador que estaba también dentro de la historia va a contar lo que le sucede a otro, pero él sí participa de algunas acciones. Por ejemplo, el narrador testigo dice, cuando lo encontré, yo lo encontré, pero a él, a otra persona, a una tercera persona, se veía más viejo de lo que recordaba. Perteneció durante toda su adolescencia al grupo más popular del instituto donde estudiamos. Esta palabra, estudiamos, me incluye dentro de la narración o incluye en este caso al narrador. Desde que se fue, él vivió en distintos lugares hasta que descubrió su vocación. También hablamos de los narradores que estaban fuera de la historia y mencionamos al narrador omnisciente, que es aquel que cuenta algo de una tercera persona. Por ejemplo, vuelve, ¿quién vuelve? Él o ella, al pasillo y entra a su pieza. Camina, insisto, él o ella, con paso lento porque sabe que su mamá haría otro escándalo si la viera aquí dentro. Se siente triste. El narrador omnisciente tiene el conocimiento de saber lo que siente el personaje. Eso lo hace omnisciente, está al interior. A diferencia de un narrador que también, estando fuera de la historia, narra los acontecimientos, pero narrando, contando o relatando aquello que es observable por él y por cualquiera. Por ejemplo, el personaje parcial o de conocimiento relativo dice, exactamente en ese momento, Beltrán, tercera persona, puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos. Las palabras destacadas acá, con otro color, nos indican que las acciones son externas, son observables. Bien, recordando esto del narrador, pasamos a ver otro elemento que es importante dentro de una narración. Son los personajes. Recordarás, recordarán ustedes, ¿cierto?, que los personajes son seres ficticios, pertenecen a este mundo ficticio que es la obra narrativa. Realizan las acciones dentro de la historia y sus creencias, en lo que ellos creen, sus deseos y motivaciones van a determinar lo que ocurre en la historia. Igual, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros actuamos de acuerdo a nuestros propios deseos y a nuestras propias motivaciones. Como el objetivo es que tú analices y comprendas mejor lo que estás leyendo, para comprender una narración, debes comprender las características de los personajes, cómo se realizan ellos y los motivos que guían las acciones que van relatando el narrador. Para conocer, para que tú puedas analizar las características de los personajes, el narrador te va a entregar esta información. Esta información puede llegar a nosotros como lectores de dos maneras. Tenemos entonces acá una caracterización, nos van a decir cómo son los personajes de manera directa. Esto significa que el narrador mismo hace la descripción y tiene conocimiento del narrador, ya sea de sus rasgos físicos o de sus rasgos psicológicos. Esto va a depender del tipo de narrador que te cuenta la historia. Esa sería una caracterización directa en la que tú debes fijarte en los indicadores textuales, leer con atención e ir asimilando y comprendiendo lo que te está diciendo el narrador. Pero también hay una entrega de esta información que es de manera indirecta. Esta manera indirecta significa que tú, como lector, vas a inferir cómo es el personaje a partir de lo que dice, de lo que hace, a partir de lo que piensa. No está dicho directamente de cómo es, pero tú lo concluyes o lo deduces o lo infieres a partir de esta información que también está en el texto. Y otra manera que te va a ayudar a caracterizar a los personajes es que te fijes en lo que dicen los otros personajes de este personaje que estamos analizando. Cómo actúa, cómo se relaciona con los otros personajes. También te va a dar pistas de las características de los personajes que estamos analizando o que aparecen en la narración que tú estás leyendo. Hoy día nosotros vamos a trabajar en un concepto, en una idea que tiene que ver con los personajes tipos. Los personajes tipos reúnen características físicas, psicológicas y morales que se van a repetir en obras literarias de todos los tiempos. Desde la época clásica hasta esta época contemporánea. Son personajes que tú vas a identificar, que se repiten en varias narraciones. Para que puedas entender mejor el concepto, tal vez sea bueno aplicarlo a obras con las que tú estás más familiarizado. Teleseries, series, películas, etc. Ahora vamos a ver qué tipo de personajes se repiten. Aparecen una y otra vez en distintas obras. Es decir, presentan las mismas características. Confiando en que conoces los personajes que te estoy mostrando, acá tenemos a dos personajes. Una de ellas es Blanca, de una novela que se está transmitiendo actualmente. Yo soy Lorenzo, creo que se llama. Y la otra es un personaje que es Valentina, de también una novela que se está viendo actualmente, que es Verdades Ocultas. ¿Qué tienen en común estos personajes? Además de ser jóvenes, además de ser bonitas, estos personajes, si tú conoces la historia o bien se las preguntas a tus papás o a tu mamá, tienen en común que ellas tienen o fingen un embarazo para poder llamar la atención y permanecer cerca de la persona de quien están enamoradas. Entonces, se parecen en su condición de falsas embarazadas. Esto sería un personaje tipo, un personaje que tiene las mismas características, pero que pertenecen a obras distintas. Y eso es lo que vamos a trabajar. Si me ayuda un poco, espero también que conozcan a este personaje. El personaje, él es Yoda, de la Guerra de la Galaxia. Y él se va a caracterizar por ser un personaje sabio, un personaje que cuenta con sabiduría. ¿Para qué le sirve esta sabiduría? Para compartirla a través de consejos que van enseñando de la vida. ¿Con quién lo comparte? Con los otros personajes. Acá tenemos a Albus, de Harry Potter, también esperando que conozcan la obra. ¿En qué se parece este personaje a Yoda? En que también es un personaje sabio, es un personaje que aconseja a sus alumnos porque su contexto es un colegio. Este es un personaje que va a aparecer en obras, como te decía al principio, de todos los tiempos. Y este personaje va a corresponder al anciano. Entonces, cuando dice, ¿qué personaje parece el anciano? El anciano va a ser un personaje caracterizado por su sabiduría y que la comparte con sabios consejos también. Podría ser una anciana que cumpla estas características y en este caso también se clasifica como el anciano o anciana. Podría ser una anciana que cumpla estas características y en este caso también se clasifica como el anciano o anciano o anciano. Acá aparece Sherlock Holmes, que trabaja siempre con su inseparable amigo Watson. ¿Habrás oído hablar de él? Seguramente sí, porque sus obras han trascendido en el tiempo. Acá tenemos un personaje de telenovela. Nos vamos a fijar en el personaje más joven. Y acá tenemos otro personaje. Estos personajes, como se repiten en las series, en las películas o en las telenovelas, también se repiten en las narraciones y comparten cuál característica. Ellos son los que resuelven enigmas, son ingeniosos, tienen mucha capacidad de observación y a través de esas características logran descubrir y resolver casos generalmente policiales. En la literatura, este personaje tipo es el detective. Esta es una obra dramática que se llama Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, le da el nombre al personaje, él se va a caracterizar por ser un hombre que conquista a las mujeres, a muchas mujeres. ¿Y cómo las conquista? Con falsas promesas. Pero una vez que él consigue que las mujeres se enamoren de él, las abandona. Este personaje, como les decía adelante, esta obra da origen al nombre con el que conocemos a este personaje tipo, que es Don Juan o el seductor. Otro personaje que vas a encontrar en obras de todos los tiempos. Un personaje clásico de la literatura de todos los tiempos, el famoso Quijote de la Mancha. Y acá tenemos otra imagen en donde vemos a dos varones correctamente vestidos, bien presentados. Este personaje de la literatura se va a caracterizar porque actúa de una manera honorable. Él actúa de acuerdo a los principios o a los ideales que él tiene de conducta. Es muy correcto, bien presentado, es galán. Y este personaje lo clasificamos y tú debes reconocerlo como el caballero. Acá tenemos otro personaje tipo, pero esta vez nos vamos a fijar en las damas. Como las ves acá, ellas son jóvenes, son bonitas, son atractivas, pero también las caracteriza la bondad. Actúan correctamente. En casi todas las obras aparece este personaje. Ella generalmente es conquistada o es asediada por el caballero o bien por el seductor. Este personaje, que se repite mucho, es la dama. Acá tenemos otro personaje y está la portada de una obra que se llama El lazarillo de Tormes. Este personaje lo vamos a encontrar y lo vamos a caracterizar como un hombre pobre, mendigo, a veces puede ser ladrón. Este personaje se enfrenta a problemas y aventuras. Generalmente pasa hambre, pero con su astucia logra salvar todos esos obstáculos y puede sobrevivir. Este personaje le da nombre a una de las novelas más leídas en algún tiempo. Este personaje es El pícaro y la novela a la que hago mención es La novela picaresca. Acá tenemos un personaje que tiene en sus manos un cofre, el cofre. Nosotros generalmente lo asociamos a los mismos que estaban los piratas, que tiene un fin determinado y aparece una moneda. ¿Qué personaje será este? Vamos a ver, acá tenemos otro personaje sentado nuevamente en un cofre y con unas bolsitas o con unos sacos entre las piernas. Este personaje se va a caracterizar porque, siguiendo riqueza, no las quiere compartir. Él quiere dejarlo todo para sí y, como digo, no comparte con nadie. Este personaje es El avaro. Lo caracteriza, obviamente, dos cosas. La avaricia, que le da el nombre a su personaje tipo, y la riqueza que es la que él protege celosamente. Y aquí tenemos un personaje clásico, seguramente lo vas a reconocer. Aparece una mujer, aparece una mujer más joven todavía. Este personaje es un personaje malvado. Siente celos de su hijastra o bien siente celos y envidia de la mujer a la que está reemplazando. Estos celos, esta envidia, va a hacer que ella planee cosas muy malvadas y crueles para su hijastra, en este caso. Y sí, es la madrastra. Estos personajes que acabamos de ver los vas a encontrar en muchas obras literarias. Bien, entonces, ¿cuáles son estos personajes que hemos revisado hasta ahora? Tenemos al anciano, tenemos al detective, tenemos al avaro, al caballero y a don Juan. Cuando los caractericemos, y he usado bastante esta palabra porque tiende a nuestro objetivo, los vamos a relacionar con unas características. El anciano dijimos, con la sabiduría y al aconsejar el resto. Al detective con el ingenio, él tiene que resolver enigmas policiales. Al avaro, con la riqueza y con la avaricia. Al caballero, el caballero es honorable, lo caracteriza la honorabilidad. El don Juan o el seductor, con la conquista. Recuerden, la falsa conquista. Él no cumple lo que promete. Mencionamos también a la dama, al pícaro y a la madrastra. Si tenemos que mencionar una característica que los defina, la dama sería la belleza, la virtud y la bondad. Al pícaro, la pobreza, la aventura, se enfrenta a aventuras y problemas, y a la astucia para resolver esos mismos problemas. Y a la madrastra, una sola característica. Ella es mala. La define la maldad. ¿Bien? Espero que esta presentación le haya servido para entender más los contenidos que se encuentran en su libro de lengua y literatura, perdón, en la página 49. Tú encuentras el apoyo a la explicación que has escuchado esta clase. Recordar que hay un canal de YouTube para que tú puedas revisar esta clase y cualquiera que desee, desde primero básico hasta cuarto medio. Jóvenes, esperando que esta presentación haya sido de ayuda, me despido y nos encontraremos en una próxima oportunidad, sin antes mencionar que dudas o consultas tú las puedes enviar al correo copiapotv1media.lenguaje.gmail.com La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbeck Televisión presentaron Copiapó TV Educa Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.